Chaba, Chaba, Chaba Chaba, Chaba Que se pierden infinitos y destrellas O que pierdan a chomazos en el senador El negro de los ángulos que no mueran Y la cadena de tu te acerquen igual Se perdera la evolución de ginsa Y las flores, su perfume, su dolor No sería la hermosa y tristeza Como aquella de que darme ese dolor Amor, amor, amor Y tú, y tú Y solamente, y solamente Pero me importas Y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros del cadena Que me llegan a desprender agua Me importas Y tú, y tú Y solamente, y solamente Pero me importas Y tú, y tú Y nadie más que tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos en los que me llevan Que me llegan a veces pero aún Me importas tú Solamente tú Pero me importas tú Nadie más que tú Nadie más que tú